Y como muestra, te quiero presentar a alguien que tiene una historia maravillosa, una historia muy fuerte, él es originario de Guatemala, es Chapin, como decimos a los de Guatemala, que junto con su esposa Brenda, una historia primero de amor, y conociéndose ellos en Guatemala, vienen en busca del sueño americano en Estados Unidos, viven en el estado de Oregon, y pasando por retos y adversidades, limitaciones, enfermedades de sus hijos, es como conocen la industria, pero conocen Inmunotech, y van a escuchar un poco de esta maravillosa historia, este hombre que verdaderamente lo admiramos como logrado junto con su esposa Brenda, llegar al rango más alto en Inmunotech, el rango de Platino, él nos compartirá, primero un resumen de su historia, y posteriormente un resumen de la oportunidad de negocio. Ayúdenme por favor con un aplauso virtual, todos los que están en el chat, a recibir al nuevo Platino de Inmunotech, Gonzalo Herrera. Felicidades Gonzalo, bienvenido. Muchísimas gracias, doctor Ricardo, estoy aquí bien contento, y es un honor para mí estar aquí con ustedes compartiendo, y la verdad es que ha sido toda una experiencia, y hoy después de escuchar la conferencia de la doctora Josefina, confirmo que ha sido la mejor decisión que nosotros hayamos tomado, ¿verdad? al empezar a tomar lo que es el inmunocal, ¿sí? Bueno, les comparto que hace 15 años aproximadamente, conocí las redes de mercadeo, y definitivamente tuvimos, fue la mejor experiencia que tuvimos que haber pasado, porque ahí, uno de los grandes beneficios que tiene esta industria, es que te ayuda a crecer personalmente, ¿sí? El desarrollo personal, y bueno, si, por si hay alguien aquí que se conecte, ¿verdad? Que se identifique conmigo, piense que no lo puede hacer porque es demasiado tímido, bueno, quiero decirle que también lo puedes hacer porque esa era nuestra experiencia, de la cual ni siquiera podíamos ver a una persona a los ojos cuando empezamos a desarrollar esa industria. Y gracias a la, a la bella literatura que podemos encontrar, realmente nos ha transformado nuestras vidas. Y hace cuatro años y medio, conocimos esta fabulosa empresa que se llama Inmunotech, por un reto de salud que estábamos teniendo con nuestros hijos, y ahí empezó esta gran transformación, y también encontramos la oportunidad que muchos de nosotros estábamos buscando, ¿verdad? Y que, el cual, por estar metido en un empleo, muchas veces a mí no me permitía pasar tiempo con mis hijos, pasar tiempo con mi esposa, y lo poquito que ganaba, no poder entregarle un lugar efectivo a mis hijos y a mi esposa, ¿sí? Entonces, entre, y entre ellos, obviamente, este, pues, nunca pensar ni siquiera en el poder, el poder vacacionar. Y de eso es lo que hoy te quiero hablar. Y seguramente tú te estás preguntando, wow, tremendo producto, ¿cómo lo obtengo? También de eso voy a hablar en estos momentos. Y, bueno, quiero agradecer, tomarme espacio para compartir, para, para agradecerle a todas las personas que hicieron posible que nosotros llegáramos a conocer el Inmunocal, ¿verdad? Y, bueno, aquí quiero empezar a compartirte que Inmunotech es una gran oportunidad para crear el estilo de vida que desees. Ya sea que seas una persona que estés solamente buscando cómo complementar, como te comparto el caso de nosotros, ¿sí? Que nosotros simplemente andábamos buscando algo para poder complementar nuestra economía, para poder llenar ese refrigerador. O si tú estás deseando, quizás, poder generar suficiente ingreso para poder tener tiempo y pasar más tiempo de calidad y cantidad con tu familia, o tener el estilo de vida que realmente tú necesitas. Quiero decirte que la oportunidad de Inmunotech, además de todas las historias de éxito hoy en día probadas, ¿verdad? Utiliza las redes de mercadeo, que es el negocio más recomendado por los más exitosos, los más, los empresarios y expertos economistas de, de todo el mundo. En el cual ellos te dicen, la mejor oportunidad es que hoy empieces un proyecto de mercadeo en red. Y la gran ventaja que tenemos con Inmunotech es que los productos ya están patentados y validados científicamente. Lo escuchamos anteriormente con la doctora Josefina Orozco y el doctor Ricardo García Pelayo, ¿sí? Inmunocal está respaldado por más de 40 años de investigación científica y desde hace 20 años que Inmunocal ya se vende y los clientes son, están muy, pero muy satisfechos. Esto ha hecho, ¿verdad? Que el crecimiento de Inmunotech se esté posicionando muy fuerte y la expansión mundial está empezando a llegar. Ya estamos en 10 países y la ventaja para ti y para mí es que tú puedes, tú puedes expandirte en cualquiera de estos países y sin importar el lugar donde tú te encuentres en estos momentos. Y además de eso te va a dar la oportunidad de generar los ingresos ilimitados empresariales, ¿sí? Con la diferencia que tú vas a poder tener el tiempo para poder disfrutarlo y con ello alcanzar tu libertad financiera. Ahora, hay dos formas de adquirir Inmunocal y tú decides cómo, ¿verdad? La primera es a precio público, ¿verdad? Y aquí voy a poner algunos ejemplos de los diferentes países cuánto te cuesta lo que es Inmunocal, ¿sí? A precio público y también por qué al adquirir la membresía te conviene porque obtienes un 30% de descuento, el cual va a ser mucho más favorable para ti y para tu economía. Enfócate en tu país de origen y empieza hoy mismo a desarrollar Inmunotech. Y la mejor noticia es que cuando te inicias, ¿verdad? Cuando decides ser un consultor independiente, Inmunotech te da la oportunidad de adquirir paquetes con un descuento muchísimo más alto de lo normal. No solamente el 30% de descuento, sino que a un 40 a incluso a un 43% de descuento. Y eso es algo fabuloso, ¿sí? Entonces, como un promedio, ¿verdad? De 500 dólares tú vas a poder tener esos beneficios, pero además la plataforma para poder desarrollar tu proyecto de negocio e Inmunotech. Yo tengo muchísimos amigos que han abierto sus propios negocios y ninguno de ellos, ninguno, ninguno realmente me dice, ¿sabes qué? Con 500, 600 dólares yo he podido empezar. Han tenido que invertir miles y miles y miles de dólares para poder empezar su negocio. Y la gran ventaja con Inmunotech es que con una pequeña inversión, con un deseo ardiente de desarrollar tu negocio y con una actitud de poder aprender y enseñar a otros, tú puedes desarrollarte a nivel internacional. Y bueno, quiero compartirte aquí que tiene, Inmunotech tiene muchas formas, múltiples formas de cómo tú puedes generar ingresos. Y una de ellas es el bono de desarrollo de negocios. Hoy no voy a hablar de todas, ¿verdad? Solamente te voy a compartir esta opción en el cual tú vas a poder recuperar tu inversión, incluso si tú decides inscribirte hoy mismo, ¿verdad? Y que nos quedan 7, 8 días en el cual tú puedas recuperar tu inversión. Cuando tú inscribes a una persona, Inmunotech te paga un 10% del paquete del cual la persona se está inscribiendo. Pero si tú inscribes a dos personas, te paga el 15% y si inscribes de tres personas en adelante, te paga el 25% de esas comisiones. Y nuevamente te pongo ejemplos de cada país en el lugar donde tú te encuentres y tú te darás cuenta que es algo sencillo de poder desarrollar. Algo bien importante que quiero compartirte es que este bono empieza cada mes y no hay límite de la cantidad de personas inscritas que tú puedes hacer mes tras mes. Así que pues yo te comparto que si tú inscribes a cinco personas, tú vas a poder recuperar la inversión no importa en qué país tú te encuentres. Y si además tú comercializas a un promedio de cinco o seis cajas, tú vas a tener incluso el doble de ganancia también. Es algo sumamente sencillo porque todo el mundo en este mismo mes puede estar recuperando su inversión. Fue lo que nosotros hicimos. Pero lo que más me encantó es el poder de formar equipos, el poder de cómo cuando nosotros lo compartimos con nuestros amigos, familiares, compartimos el imunocal, ellos empiezan a tener resultados. Y como tienen resultados, ellos a la vez lo comparten también con sus amigos y familiares que a la vez hacen exactamente lo mismo. E incluso empieza a ver el efecto, ¿verdad? Ping pong, porque no importa en qué país tú te encuentres, ¿sí? Se lo envían, en mi caso, por ejemplo, a Guatemala. De Guatemala, mis amigos y familiares lo envían nuevamente para amigos de Estados Unidos que conocen mexicanos, que lo llevan a México, que le regresan nuevamente a Estados Unidos y así sucesivamente, ¿verdad? Y es algo fabuloso porque tú, no importa cuántas personas hay en la red, ¿verdad? Va a llegar un momento que van a ser, tú vas a empezar con cuatro, ¿sí? Con cuatro, que a la vez cada uno de ellos van a recomendar a cuatro cada uno se hacen 16 y a ti te van a pagar esa comisión por esas 16 personas. Va a llegar un momento en que la expansión va a ser algo muy fuerte. De cuatro se van a ir a 16, se va a ir a 64, a 216 y los números siguen creciendo muy, muy fuertes. La bendición es que tú vas a poder cobrar comisiones de cada compra de esa persona, no importa en qué país se encuentre. Y lo mejor, ni producto ni dinero va a pasar por tus manos porque Inmunotech se encarga de hacerlo todo. Es algo fabuloso. Y bueno, quiero compartirte que Inmunotech tenemos rangos, ¿verdad? Todos empezamos con el rango de asociado cuando nos inscribimos y cuando inscribimos tres a cuatro personas llegamos al rango de plata, ¿sí? Y tú puedes ver aquí en pantalla los promedios de ganancias de ingresos residuales que una persona puede estar generando y es algo fabuloso porque con esto, simplemente con el rango de plata, ya están complementando ese ingreso, ese vacío que están teniendo en su economía. Y bueno, si lo seguimos compartiendo, tenemos el rango de oro que se logra cuando tú ayudas a tus asociados, a esas personas que se inscribieron contigo, que están confiando en ti, a que ellos lleguen al rango de plata. Y quiero hacer entre paréntesis, realmente Inmunotech no nos pide rangos para calificar nosotros a los rangos superiores, ¿sí? Este, no nos tiene ese candado porque Inmunotech nos pide volumen. Así que el rango de oro lo puedes desarrollar incluso tú solito. Lo más recomendable, obviamente, es que hagamos un equipo porque podemos avanzar más, ¿sí? Y vamos a poder llegar mucho, mucho más lejos. Nuevamente, te comparto aquí los promedios, ¿sí? De las personas que tienen el rango de oro, ¿sí? En el cual, en lo personal te puedo decir que yo al rango de oro empecé a generar lo equivalente y un poquito más de lo que yo generaba en mi empleo tradicional. Y ya cuando llegamos al rango de diamante, que ocupa 125 mil puntos, y lo ideal es que a tus platas le ayudes a llegar al rango de oro, ¿verdad? Ya la vida cambia totalmente. Las personas que llegan al rango de diamante, en Estados Unidos ya estamos a un paso de la libertad. En la mayoría de los países latinoamericanos es la libertad total porque ya está generando 10, 20 veces más de lo que genera en su empleo tradicional. Tenemos los rangos superiores como diamante ejecutivo, en el cual aquí ya cumples tus sueños. El rango de platino, donde cumples los sueños de los demás. Y el rango de platino principal. Son estos rangos que no solamente son pocos, quiero decirte que son alcanzables. Y eso es lo más importante que te debes llevar esa tarde. Que estos rangos son alcanzables. Que como tú, como yo, los podemos continuar. Pero no solamente eso tenemos en Inmunotech, sino que además Inmunotech nos da algo adicional aún, que son bonos. Bonos cuando cada uno de nosotros alcanzamos el rango desde plata hasta el rango de platino. Y cuando lo vuelves a recalificar, Inmunotech te da la oportunidad de generar bonos. Y si lo haces de una forma acelerada, o sea, en el tiempo que Inmunotech te pide o antes, Inmunotech te puede doblar, triplicar o en el caso de platino hasta 10 veces más que si lo haces de forma normal. Y tú tienes una oportunidad de ganar hasta 126 mil dólares solamente de bonos cuando tú alcanzas los rangos desde plata a platino en 24 meses. Es algo realmente fabuloso. Pero lo mejor, en este tipo de proyecto se caracteriza porque nosotros ayudamos a las personas. Es gente ayudando a gente. Inmunotech aún así nos premia todavía con este bono por ascenso en línea ascendente y bono por ascenso acelerado en línea ascendente. A partir del rango de oro, cuando tú le ayudas a otra persona a llegar al rango de oro, Inmunotech obviamente a esa persona le va a dar bonos. Pero también a ti te va a dar como la mitad prácticamente de la cantidad que ellos están cobrando. Y eso sucede lo mismo en el rango de diamante, diamante ejecutivo y en el rango de platino. Y nuevamente, al igual que en el bono anterior, si le ayudas a esas personas a que ellos lo logren de una manera acelerada, los bonos se pueden duplicar, triplicar. Y bueno, vemos en el caso del platino que son muchísimo más de que si lo hicieras de una forma normal. Y de igual forma, por cada persona que tú le ayudes a lograr este rango de una manera acelerada, tú podrías tener la oportunidad de ganar hasta 46 mil dólares por cada persona. Imagínate, si le ayudas a tres o cuatro personas, va a ser tu decisión a cuántas personas tú le ayudas. Y como dice mi esposa, también Inmunotech nos da una gran oportunidad de experimentar lo que es la cereza del pastel. Cada año, Inmunotech tiene programas sencillos que cada persona, incluso una persona que está ingresando en ese mismo año, puede ganarse los viajes como ha sido el caso de muchísimas personas, de miles de personas. En pantalla vemos esta imagen que fue en el crucero que su servidor y mi esposa estuvimos viviendo el año pasado, un viaje realmente fuera de serie que va a quedar en nuestra mente por siempre. Más de mil ochocientas cincuenta personas se ganaron este viaje aquí y fuimos alrededor de unas mil doscientas. El resto, verdad, por temas de visa, verdad, tuvieron que ir a lo que es a Punta Cana o Miami, pero todos tuvieron la oportunidad de disfrutar y es algo fascinante. Y bueno, yo quiero compartirte, verdad, si me lo permite, doctor, solamente compartirte en un minuto cómo nuestra vida se fue, se vio transformada, verdad. Antes de Inmunotech, la verdad es que el lugar donde vivíamos no era muy apto, vivíamos todos amontonaditos. Y gracias a esta gran oportunidad de Inmunotech, pudimos calificar para comprarnos una casa, comprar una camioneta más grande y ahí poder que mis hijos y mi esposa se sintieran mucho más felices. También tuve la oportunidad de retirarme de mi empleo, sí, por decisión a los veintinueve años de edad. Recuerdo muy bien porque llegó mi esposa, llegaron mis hijos, llegó mi madre y amigos cercanos que estaban desarrollando este proyecto para recibirnos a una nueva vida, una vida de libertad y poder complementar nuestros viajes, verdad, complementar nuestros sueños, algo fabuloso. Y bueno, desde que ingresamos, sí, hemos ganado muchísimos viajes cada año, verdad, ha sido una experiencia inolvidable. Y bueno, este año no fue la excepción ya que nos ganamos el viaje doble a Nueva York y estamos así de cerquita de ganarnos el viaje a Italia para el siguiente año. Así que yo te pido que veas qué es lo más importante para ti en lo personal, es mi familia y por ellos es que vamos a seguir luchando. Piensa qué es lo más fabuloso para ti y desarrollate lo más que pueda. Doctor, mil gracias por la oportunidad de compartir, de compartir este, esta bendición, verdad, con más personas. Y este, ojalá que más personas se puedan identificar y sean inspiradas para que vayan por sus sueños y sus metas. Gracias, doctor. Gracias, Gonzalo. Muchísimas felicitaciones. Te iba a pedir que nos compartieras los viajes que se han ganado ustedes. Se han ganado todos, desde que llegaron a Inmunotech, se han ganado todos los viajes de la vida Inmunotech. Inolvidable, el año pasado, en mayo, el viaje a París, un viaje inolvidable también, que bueno, es el viaje Elite. Y todo inició con un testimonio poderosísimo en la vida de tus hijos, con problemas respiratorios, cómo al elevar la glutation les cambió la vida ese testimonio tan fuerte que ya nos has compartido, cómo fue añadiendo más y más bendiciones en este proyecto. Son ustedes, Brenda y tú, y tu equipo, una gran inspiración, un gran ejemplo.